Hace 22 años nació el Banco de México y Estados Unidos, una institución financiera poco conocida pero capitalizada, administrada y operada en partes iguales por los gobiernos de ambos países para atender proyectos fronterizos. Con sede en San Antonio, Texas, el Banco de Desarrollo de América del Norte y su institución hermana la Comisión de Cooperación Ecológica Fronteriza, que han sido exacerbadas por el rápido crecimiento demográfico e industrial de varias décadas. No existe nada en nuestro marco legal que nos mandate a tener una proporción de la cartera en un país o en otro o una proporción de la cartera en un sector específico y por lo tanto la política es, vamos a aquellos proyectos que siendo consistente con el mandato que tenemos, es en los que podemos tener mayor adicionalidad, aportar más como banca de desarrollo. Hoy de hecho al cierre de 2015, curiosamente 50% de la cartera está en Estados Unidos, 50% en México, pero esas proporciones han variado a lo largo de los años. La operación del Banco de Desarrollo de América del Norte es diferente a la de cualquier institución financiera mexicana, debido a que es dirigido y operado en forma 100% binacional. El Consejo Directivo, que es el órgano supremo de la COSEFI del Banco, está constituido por 10 integrantes con igual representación de ambos países. La presidencia del Consejo cambia año con año, alternándose entre los representantes de México y de Estados Unidos. Este Consejo es el que acuerda y ratifica todos los actos y operaciones, incluyendo la certificación de los proyectos y aprobación de todas las propuestas de financiamiento, lo que garantiza que todas sus decisiones requieren la aprobación de la mayoría de los representantes designados por cada país. El balance de 20 años es positivo, pero aún con enormes cosas por hacer. Más específicamente, hoy tenemos una cartera del orden de 1.400 millones de dólares. Es un monto significativo, pero dadas las carencias de infraestructura ambiental que hay en la frontera, sin duda podría ser mayor. El Consejo Directivo del Banco de Desarrollo de América del Norte anunció el año pasado el respaldo de los gobiernos de México y de Estados Unidos de América para un aumento general de capital de 3.000 millones de dólares. Una vez que quede aprobado por los congresos de los dos países, dicho monto será aportado por ambos gobiernos en un periodo estimado de cinco años. Con información e imágenes de Olga Ojeda Lajud, enviada Notimex.